Otra vez en la cuerda roja estoy Otra vez ya no sé si es que vengo o no voy No recuerdo cuándo fue Si fue ayer o si fue hoy Pues lo dulce se hace amargo Y lo fue incomplicado Cuando pierde el equilibrio No preguntes por qué las dos piedras al mar Te verías contar con los saltos que dan Hay momentos que es mejor Es mejor ver y callar Cuando están mis nervios rotos Soy un resto del naufragio Cuando pierde el equilibrio Shalalalalalala Shalalalalalala No recuerdo cuándo fue Si fue ayer o si fue hoy Cuando dulce se hace amargo Y lo fácil y complicado Cuando pierde el equilibrio Después de editar un primer álbum Con la independiente Drone 091 emprendieron una nueva Etapa discográfica